No puedo ir a la misión Con el objeto, así que lo tira Clase de ladroneres ¿Quieres que active la alarma? Sí, activala y luego lárgate Porque seguro que el guardia viene corriendo En cuanto vea que es una falsa alarma Introducirá el código para desactivarla ¿Y quieres que yo saque una foto del código? Vete a un lugar seguro Y saca una buena foto de esa lectura digital ¿Tengo que sabotear todos los puestos de seguridad? Eso es Necesito una muestra bastante extensa De los códigos de la condesa Para piratear su algoritmo de encriptación Vaya, creo que me he vuelto a perder Tú saca las fotos y yo haré el resto ¿Por qué ponen un monitor ahí de encima? Con el código Se escapa también de mi entendimiento Pero bueno Hola, vengo a robarte Buen trabajo Ahora usa esa llave para activar la seguridad Está bien Ahora sube a un lugar seguro Y fotografía el código de seguridad Que aparece en el monitor No tenía que haberse una alarma No la oigo Ataque foto Botón R no hacer foto Foto Era de prueba Foto 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 De alguna forma Con lo grande que la pantalla Conseguido Desplazarlo para un lado Cuatro veces En cuatro sitios distintos No he oído ninguna alarma De todas formas No es la alarma silenciosa Se oye bastante No la he oído nada Eso era la alarma La especie de ruido de fondo Que se oía Pensaba que era parte De la banda sonora Te lo juro Vaya mierda de alarma Es una cárcel importante Tienes que poner una alarma ahí Buena O algo Que tiemble el suelo Se entere tope roquisqui Y me gustaría Coger Esas botellas Gracias Catorce No va mal Casi la mitad ¿Cómo salía yo de aquí? Es como si fuera una cárcel Diseñada para mantener A la gente dentro Qué cosas Que la puerta principal No esté abierta Pero por otra parte Ya que he tirado El otro objeto valioso Que no me he fijado En lo que era Parecía una especie De farolillo El El casco de misterio Me cago en es verdad Estoy dentro de una misión Hay que centrarse en la misión Pero por otra parte Es el casco de misterio Cojones Vamos a tener otra Y aquí le he incrustado Un diamante Pero no es lo importante Lo importante es el casco de misterio Estúpidas botellas Escondidas en todos los rincones Es una cosa que hay que tener Es un objeto Un objeto de coleccionista Uy No llego para saltar ahí ¿Cómo salí la primera vez? No me lo puedo creer Se me ha olvidado De hecho No he entrado por aquí Antes en un embujero que había Así bastante Ah, ahí está Por favor Tengo la memoria De un pez Y esa botella Debería ser mía En un mundo ideal En un mundo perfecto Esa botella No, no llego Algún día Puedo subir por los tejados fácilmente Pero Esa es la forma fácil Y aquí Hay que hacerlo todo De la forma difícil Por favor Llega, hombre Sly Qué malo es tu salto Tío Cualquiera diría Que debería ser más ágil Pasar un ladrón Y todo eso Y estar en un juego de plataformas Para más inri Pero bueno Código de seguridad Código de seguridad Se buscan código de seguridad Hay un código de seguridad Vamos a poner código de seguridad Ahora Tantasques Y casi Código A ver Sí La luz es mala A ver Ese tiene el guardia delante Imagino que necesitaría Su llave Si tuviera el reloj Despertador Esto hubiera sido más fácil Justo esto hubiera sido Una situación Pausarla No estoy en la luz No puedes verme Vale Pregunta descarada Permite Eres muy Wow Eso me pasa por Meterme Contigo Eres muy bueno En tu trabajo Madrita sea Iba a decir Pero no Le ha alertado A lo mejor Intentarlo hacer En sus morros No ha sido la mejor idea Ahora ya no vas a poner El código de seguridad Verdad Porque no ha sido Una falsa alarma Solo por si acaso ¿Vas a poner el código? Tal vez No No se ve nada Un momento No quites el código 707 Yo me acuerdo No hay ángulo Para esa Para ese código Pero si te fijas Lo tapa El propio borde Que gigantesco Tengo que ponerme Aquí Ok Ahora lo sé No, no Fuera fotos Esto Pues Descarado Otra vez Al fin y al cabo Tiene que acabar Poniendo el código ¿Qué más me da a mí, no? No puedo darle No puedo No puedo interactuar No puedo hacer nada Esto no es normal ¿Verdad? Puede que lo haya buggeado Es toda la alarma Me vale Creo que le he Creo que he puesto el código Ouch Creo que le he dado Pero este tendrá que volver a su puesto ¡Estaros quietos ya! Soy un fantasma Soy una ilusión Nunca he estado aquí Ahora Venga Campearé el monitor Para esta vez no fallar Aunque era 707 Te lo puedo decir No hay que por qué Saga una foto No tenemos intercomunicadores Oye tú Apunta 707 Es fácil Ahí está Muy específico Todo esto Pero son cuatro códigos Pero solo veo un punto más Para poner códigos El otro estaba dentro de la prisión Y me lo he perdido Guay Habrá que volver Mientras Ese sé dónde está He pasado por al lado alguna vez Están campeando los tejados Quietos Esas antenas que veo por ahí de vez en cuando también tendría que ser algo Míralo Ya está Código ¿Qué hacéis vosotros? ¿Quién os ha invitado? Fuera de aquí Ah, el código está aquí Es el guardia Y el código está ahí Efectivamente Vale Me acordaba por los cojones Dame la llave Alarma 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 ¿Dónde está el monitor? Que eso no lo he visto Ahí No sea verdad Como si lo viera Cuatro algo No sé qué pone H Uno Siete Uy Pero en cuanto lo he visto Digo Querrán que me ponga en otro sitio raro Seguro Y el último código No está dentro de la cárcel Me querían hacer lo de antes Tenemos que pasar por el puente Definitivamente destruido Y definitivamente inutilizable Para llegar Ah, sí A este sí que lo había visto Este era el que había visto No el otro Soy de una estatua Clavado en un pincho Problema de presupuesto No tenían papiarnas Te puedo robar la llave Sí Pero no sé dónde está el monitor Antes de hacerlo Antes de hacer la misión Miraré dónde está El monitor está Hay de tranquilo Hombre No Te lo puedes creer Con el light todas las veces Me la he comido la trampa Primero vamos a poner Vamos a buscar la posición Que seguramente sea aquí arriba Justo Sin embargo hay una forma fácil De subir No puedo engancharme ahí No puedo Hay que dar Toda la vuelta Por el edificio Este el problema Va a ser el tiempo Corre No sé ver Digo lo haré a ciegas Código Ahí está Código 314 Y ni uno Cuatro códigos Y ni uno Ha sido 1, 2 y 3 El juego está mal hecho Definitivamente Oh ¿Puedo subir a la cárcel desde aquí? Porque me quedó una deuda pendiente Antes de empezar una nueva misión Antes de terminar Antes de hacer cualquier cosa Yo no me voy sin mi pecera Quiero esa pecera Ajá Vale Sí que se puede pasar Ya digo La cárcel esta está muy bien Tiene muchos accesos ¿Cómo estás mirando aquí abajo? No tienes nada mejor que hacer Ah si no me ha visto ¿Te lo puedes creer? Nada más que por eso te mataré Con sigilo Inesperado para todo el mundo Y aún así me han visto Quiero esa pecera Nada Podré impedirme Coger esa pecera esta vez Me cago en todo Dios No ¿Queréis alejarme de mi pecera? La necesito para vivir Y no digamos montar en coche Ahora Ya Pecera ¿Dónde estás? Ven a mí Mi querida pecera Maldita sea ¿Tiene explosivos? ¿Será posible? No quieren que coja la pecera ¿Pero qué les he hecho? ¿Quién le pone la pecera? O sea ¿Quién le pone explosivos a la pecera De misterio? Joder Dando al círculo lo puedes robar No quedó claro ya Que no le pagan una miseria A los guardias en este juego Que apenas tienen nada Lo importante es llevar peceras Por puentes Destruidísimos Impracticables Vamos Hay más guardias de los que me gustaría Cuando estoy transportando cosas con explosivos Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos peceras ¿Dónde estaba mi base de operaciones? Que se me ha olvidado Ahí El foco amarillo en el horizonte Por fin Si tenemos que morir por la explosión Uh Esa luz ha estado cerca Que por lo menos Me mate La pecera de misterio Ahora sí A ver la descripción Bola de cristal Eso no era una bola de cristal Eso era Era una pecera Lo hemos visto todos que era una pecera De misterio Casco de misterio Y ya está Y con ese dinero Vamos a comprar Importe exacto Tengo 1166 ¿Qué importe exacto es eso? Vale ¿Puedo comprar Que Murray sepa correr? ¿Puedo comprar Que este tío Sea ligeramente más fuerte? Lo de transportar cosas Y poderse mover Mientras lo hago Saltar y eso Puede ser útil Pero por otra parte Correr con las patejas Es tentador Quiero correr con las patejas Las pocas veces Que se utiliza a Murray Pero A Barney No es el poder más útil del mundo Barney lo utilizamos muy poco Pero por otra parte Correr con las patejas Es correr con las patejas Quiero verle correr con las patejas No es por otra cosa Porque siempre Entro en las luces Como si tal Puñetera cosa ¿Y las Cuántas quedan? ¿Dos misiones tal vez? Miraré en mi agujero Dos misiones Efectivamente Esta está razonablemente cerca Aunque no sé Cómo llegar hasta allí Lo de acercarme a la condesa ¿Qué hace el perro ahí? Un momento De hecho no he estado ahí arriba No ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Qué hace el tanque? ¿Qué hace? No Tanque no Tanque malo Soy una estatua No cuela Ok Joder No están Motivados Fuera Venga ya Vale No hay nada que ver aquí Despejar Despejar ¿Qué hace el buitre? Quiero esa vida Gracias ¿Sabéis qué? Que os den por culos Mierda Creía que llegaba ¿Dónde me vais a respawnear? En la base Me lo imaginaba Pues a dar la vuelta al mundo Otra vez Pero esta vez por abajo No te enganches así También hay perros aquí No Ahora tú sí que te vas al agua Mucho más fácil ¿Dónde va a parar? A ver Es un estúpido tanque Me la va a liar Creo que Uy Tal vez se llegue desde aquí arriba Se me ocurre Puede que sí Puede que no Puede que definitivamente Y además hay una botella Para celebrarlo Fantástico Abre el brandy Puede que no